Hola, estamos conversando con Víctor Pavón. Víctor, estás participando en un seminario sobre la obra de Adam Smith. Y en ese contexto, en el siglo XXI, ¿cómo podemos revalorizar la creación de riqueza? Sí, es una buena pregunta, porque la riqueza es un hecho nuevo en la historia de la civilización. Lo que siempre hemos tenido es pobreza. Y lo que Adam Smith y obviamente la historia demuestra es que para lograr riqueza, que significa bienestar, oportunidades, tiene que haber un componente de libertad. Esto que Adam Smith escribía hace más de 200 años en sus dos libros, 1759, La teoría de los sentimientos morales, y 1776, La riqueza de las naciones, hoy en día está comprobado científicamente. Los estudios de la Heritage Foundation, el Fraser Institute, el Cato Institute, hablan de una manera concreta. Cuanto más libertad económica exista en un país, las posibilidades de crecimiento, no solamente económico, sino de menor corrupción y de disminución de la pobreza, son evidentes. De modo que Adam Smith es un autor clásico, importante, que merece nuestra atención, porque él ha sido lastimosamente en nuestras tierras latinoamericanas, especialmente, vilipendiado y muy incomprendido, porque muchos, y especialmente de los jóvenes que hoy quieren conocer un poco sobre las ideas del liberalismo, no van a las fuentes. Y yo siempre creo que un buen consejo que quiero dar siempre a los jóvenes es que hay que ir a las fuentes, leer los libros de los autores, para después ir a las interpretaciones. Y Adam Smith sencillamente habla de la teoría de los sentimientos morales, que significa sencillamente ponerse en el lugar del otro para comprender que la causa del sentimiento, de la aprobación de nuestras conductas, depende enfáticamente de establecer una relación de empatía con aquellas personas con las cuales estamos tratando. Es decir, el pobre debe ser considerado, pero no para que siga siendo pobre, sino que para que tenga mejores oportunidades. Y eso solamente se pueda lograr en un ambiente de libertad. Y a pesar de esa evidencia, que es incuestionable, hay mucha agresividad contra la creación de riqueza y el énfasis se hace sobre la igualdad o la eliminación de la desigualdad. ¿Por qué? ¿En qué contexto? Exactamente. Ese es un punto, pero clave en el estudio justamente de Adam Smith. ¿Por qué nosotros estamos perdiendo el concepto del valor de las virtudes? Porque consideramos que para lograr la libertad en este siglo y obviamente en los años anteriores, creemos que primero tienen que venir los famosos beneficios sociales o conquistas sociales. Las conquistas sociales son el resultado de la libertad y no al revés. No es que las conquistas sociales promueven la libertad. Esto es una cuestión que hay que tomar en cuenta, porque caso contrario, avanzan los subsidios, avanzan la actividad del Estado y hacen que la persona ya no sea responsable por sí mismo, sino que busca que el Estado, un caudillo o un mesías, finalmente le dirija su vida. Desde la perspectiva del poder, ¿cómo se revaloriza esta idea de Smith? El poder siempre ha sido una amenaza a la libertad y esto va a ir hasta el final de los tiempos. El poder no va a poder ser eliminado, pero el poder es necesario. ¿Por qué? Porque la libertad sin poder degenera el libertinaje. O sea, el poder controlado por los gobernantes resulta no solamente necesario en términos políticos y económicos, sino también es una concepción moral. Y eso es lo que Adam Smith nos recuerda. El poder controlado, pero controlado porque los ciudadanos han consentido que ese poder es necesario. Más allá de eso, ese poder se convierte en la peor amenaza que pueda sobrevenir sobre cualquier sociedad. Hablando de amenazas, ¿cuál dirías entonces que es la mayor amenaza para la libertad en el siglo XXI? Hoy es lo que había dicho. La noción de que se cree que las conquistas sociales o los derechos sociales o la justicia social, ese término que ya Fredrickson Hayes establecía como una palabra hueca, que no tiene realmente sentido, está vacío de contenido, necesita ser comprendido. Las conquistas sociales son el resultado de la libertad. No puede haber mejores oportunidades para los jóvenes, mejor educación, mejor ambiente laboral, sino hay un ambiente de libertad donde las personas puedan establecer sus contratos de manera voluntaria. Y eso es lo que nosotros estamos perdiendo. Si nosotros perdemos eso, vamos a tener que necesitar finalmente que un mesías, un dictador o un dictador benevolente, una democracia prácticamente fallida, finalmente dirija nuestras vidas. Y eso es anatema y contraria a la misma esencia del hombre libre. Mencionaste contratos. ¿Por qué es que son importantes los contratos? Porque los contratos son la expresión cabal de lo que se denomina el libre consentimiento. No puede haber una relación entre dos personas si no se basa precisamente en el consentimiento y el discernimiento de que las dos partes tienen que salir ganando. Se ha propagado en nuestros colegios, en nuestras universidades, que una parte tiene que perder y otra tiene que ganar. Eso es porque obviamente todo el amiaje académico muy del sentido colectivista, socialista, ha establecido que el empresario es malo y el trabajador, por lo tanto, tiene que ser defendido. Que el pobre es pobre porque el rico finalmente se ha aprovechado de él. No. Las relaciones son de ganar, ganar. Hay un libro pero extraordinario justamente de Manuel Ayau, el fundador de esta universidad que habla justamente sobre este tema, ¿verdad? Que la economía no es suma cero, al contrario. Es un contrato permanente, no firmado ciertamente, en el cual las personas establecen una relación de reciprocidad para poder crecer juntas. Obviamente no todas van a poder crecer menos o más que las otras. Eso es imposible de saber porque somos diferentes. Lo que nos hace igual en todo caso es la ley. Esa preciosa palabra, isonomía, que justamente la tradición greco-romana ha establecido como el principio de somos iguales ante la ley, pero no a través de la ley. ¿Y eso nos lleva a qué en América Latina, por ejemplo? Y nos lleva a desprendernos de los viejos mitos que todavía siguen subyugando a los dirigentes intelectuales, políticos de nuestra región, donde creen que el Estado es un gran dispensador de riqueza y que todas las soluciones devienen del poder. Y es al contrario. Lo que decían los pensadores clásicos, y Ann Smith en este caso, es que el sistema de la libertad natural, así como lo denominó justamente Ann Smith, porque recién en 1812 fue denominado liberalismo, es la base, el cimiento de la civilización. Y no hay otra manera. No es solamente una disquisición, solamente ideológica. Hoy los hechos comprueban esta aceleración. Otra palabra que también a veces tiene mala prensa, que es civilización. Sí, la civilización es la formación de tradiciones y costumbres que hacen justamente a la reivindicación del hombre como sujeto más importante de la sociedad. No es el Estado, no son los partidos políticos el presidente, es el individuo. Y ese individuo tiene que ser respetado porque tiene dignidad. No importa si es rico, pobre, ignorante o sabio. Debe ser respetado. Y eso es lo que el liberalismo reivindica. Por eso el liberalismo es obra del pueblo, es un proceso de ensayo y error. Por el contrario, el socialismo es obra de los intelectuales. Esto es muy audaz, porque el socialismo siempre dice que viene del pueblo. Por el contrario. Sí, sí, por supuesto. Si hay algo que tienen muchos los colectivistas, los socialistas, los marxistas, es que tratan de comunicar algo que parte de una falacia. Y como ya Aristóteles decía, si se parte de una premisa falsa, uno puede hablar dos horas y escribir 30 páginas o 300 más de páginas y eso va a ser falso. En realidad, el marxismo parte de una falacia cuando sostiene que para lograr mayor libertad tiene que haber una lucha encarnizada entre proletarios y burgueses. Es decir, una lucha de clases. Si yo nací siguiendo la lógica marxista o del socialismo científico de Murray Engels, yo nací, supongamos, proletario y mi hermano por algún motivo se vuelve comerciante y exitoso, según la lógica marxista, él se vuelve burgués. Por lo tanto, siguiendo la lógica de ellos, yo le tendría que tener odio a mi hermano. Es decir, va contra la naturaleza y la tolerancia, la paz y la armonía que tiene que haber en una sociedad. Por eso es que todos los proyectos denominados colectivistas, llámese el nombre que quiera, socialismo, nazismo, socialdemocracia, todos terminan finalmente en violencia. Finalmente, Víctor, ¿hay algún remedio contra este odio y esta violencia en la sociedad? El mayor remedio es promover las ideas de la libertad. Ese fue el pensamiento de Manuel Ayau y de la Universidad Francisco Marroquín y de lo que se denomina los Simtans, o todos los grandes, las grandes fundaciones o pequeñas fundaciones que hoy están creciendo en Latinoamérica, diciéndole a los jóvenes en particular que para crecer en libertad y en paz, nosotros necesitamos instituciones, instituciones que promuevan el Estado de Derecho y la economía de mercado. Gracias, Víctor, por compartir estas ideas y estas experiencias con nosotros. Y a ustedes también. Muchas gracias. Gracias.